PPI TV, cuando son las 11 de la mañana en punto, nos encontramos en vivo desde la Universidad Central de Venezuela. Esto a propósito de las elecciones de la Federación de Centros Universitarios que eligen el día de hoy al gobierno y co-gobierno y a los futuros representantes de la Universidad Central de Venezuela. Acá a mi lado se encuentra el presidente de la Comisión Electoral que nos va a dar detalles acerca de cómo avanza hasta ahora la jornada electoral en la Universidad Central. Bien, hasta el momento están aperturadas la totalidad de las mesas electorales de todas las escuelas, inclusive las extramuros y el campus Maracay de la Universidad Central de Venezuela, donde los estudiantes están ejerciendo su derecho al voto como representantes ante el gobierno y co-gobierno estudiantil. Ok, ¿cómo se prepara también los diferentes, no sé si estás al tanto de los diferentes candidatos, los días pasados pues ha habido tensión en la universidad, ¿cómo se prepara ahora ante la aparente calma que está en la Universidad Central de Venezuela? Sí, bueno, la Comisión Electoral en conjunto con Seguridad de la Universidad Central ha planificado un protocolo de seguridad en caso tal de que puedan existir algunos atentados en contra de los actos de votación. Hemos recibido alertas de que en las escuelas donde la plancha de estudiantes libres se encuentra como plancha única a nivel local ha habido amenazas de intentar irrumpir el proceso de votación en dichas escuelas, por lo cual la Comisión Electoral y Seguridad UCB se encuentran al tanto de la situación. ¿Al menos a qué hora se puede esperar el primer boletín de la Comisión Electoral? A partir de las 6 de la tarde cuando cierren las escuelas diurnas. ¿Y a qué horario cerrarían las mesas en las escuelas de la UCB? 6 de la tarde las escuelas diurnas y 8 de la noche escuelas nocturnas. ¿Hasta el momento de la mañana, a esta hora de la mañana, alguna irregularidad en este proceso que dio inicio ya? Hasta el momento no tenemos ninguna irregularidad que reportar, a excepción de problemas con el material en las escuelas, pero son confusiones muy puntuales. ¿Es aquel cuantos alumnos van a participar en el proceso o se esperan que participen en el proceso? El claustro electoral está conformado por 25.500 estudiantes, son los que se encuentran habilitados para votar y ejercer su derecho al voto. ¿Cuántas mesas abiertas? Están la totalidad de las mesas abiertas, están distribuidas una por escuela, a excepción de las escuelas que tienen mayor población estudiantil, que son administración y contaduría, odontología, derecho y idioma moderno. Adicional a eso, actualmente todas se encuentran abiertas para la votación. Sí, la totalidad de las mesas electorales se encuentran abiertas. ¿Había algún rumor de que hasta el momento habían pocas mesas abiertas? ¿Qué sabes de esto? No, la comisión electoral acaba de verificar, la última mesa que acaba de aperturar es la mesa de la escuela Luis Razzetti, puesto que tenían una confusión con el material otorgado, pero ya la comisión electoral resolvió la temática. En este caso, la plancha, por ejemplo, de David Sosa, ¿cómo está, cómo la ubica el votante en la papeleta? ¿Como estudiantes libres o como todos por la U? La plancha en la cual el bachiller David Sosa es candidato a la presidencia de la Federación de Centros se encuentra como estudiantes libres. Bien, bueno, amigos de BPI TV, hablábamos con Ezequiel Montilla, presidente de la comisión electoral, que el día de hoy pues está presente y está al tanto de todos los acontecimientos dentro de la Universidad Central de Venezuela. Esto a propósito de que el día de hoy se elige a la representante del co-gobierno y gobierno de la universidad. La plancha que encabeza David Sosa como candidato es estudiantes libres, aunque desde un principio pues ellos quisieron cambiarlos a todos por la U. También pues la estudiante Lustay Franco pues se encuentra como Vamos U, es la candidata pues de esta plancha y el estudiante Jean Vázquez por la candidatura de Unifícate el día de hoy. Es importante resaltar también que a propósito pues de esta elección dentro de la Universidad Central de Venezuela, el día de hoy podemos darle algunos datos, como por ejemplo que Rafaela Requesens, que es la actual presidenta de la Federación de Centros Universitarios, es la tercera estudiante de la universidad en graduarse luego de ser parte de la candidata de la presidencia de la Federación de Centros Universitarios. La tercera estudiante desde la historia republicana del año 58 para acá. El segundo fue Diego Charixfer y Hasler Iglesias, pues que fue el sucesor de Juan Requesens. Esta es parte pues de los datos que nosotros hasta ahora podemos darle aprovechando pues para informarles acerca de la historia también de la Universidad Central de Venezuela y de la Federación de Centros Universitarios. Nosotros desde acá, desde la UCB, vamos a mantenerlos al tanto de todos los acontecimientos que se puedan presentar, también acotando que en los últimos días había tensión por parte de ambas planchas. Acá pues como podemos ver en las imágenes, estamos ubicados en la Facultad de Odontología. Está acá, como ya conversamos, Ezequiel Montilla, que es presidente de la Comisión Electoral. Hay estudiantes pues también saliendo de esta, dentro de esta facultad. Vamos a ver si podemos lograr tener acceso a la prensa dentro de la comisión para realizar un recorrido ante estas elecciones, estas elecciones de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Recordemos que la presidenta de la Federación es actualmente Rafaela Requesens. Acá están los diferentes medios de comunicación tratando de ingresar a la comisión electoral el día de hoy. La Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. ¿Qué se encuentran acá para que nos den pues sus impresiones acerca de toda la votación, todo el acontecimiento de la historia de la Universidad Central de Venezuela? Amigos de BPI, buenas cuando nos encontramos en vivo para BPI TV. ¿Qué expectativas tienes ante toda la jornada electoral el día de hoy? Bueno, yo espero que todo en la jornada de hoy salga bien, no pase nada malo y que gane el mejor. ¿Tienes expectativas además porque se ha habido tensión dentro de la universidad en los últimos días o qué has visto tú en el ambiente acá en la universidad el día de hoy? Bueno, yo he visto en la universidad el ambiente hoy un poquito tenso, pero como te digo, para mí es que espero que gane el mejor porque sería chimbo que las elecciones se vean manchadas por un acto delictivo o algo así. ¿Tu nombrito apellido? Joshua Mojica. Bueno, eran parte de las impresiones de uno de los estudiantes que el día de hoy hace su derecho al voto. ¡Gracias! ¡Gracias!